bien estamos en el desfile de 15 de septiembre Nakao Mevalle me encuentro con el joven como te llamas? Edgardo contento de estar celebrando el cumpleaños de la patria que año se independiza honduras amigo? como? ahí está no está en el banner? como te llamas brother? como te llamas? Isaí, en el instituto Brazabola que cuantos años estamos celebrando de independencia? 201 años orgullosamente celebrando como orando en que año nos independizamos de españa? en que año nos independizamos de españa? 1800 1800 1900 como le digo? en 1900 se puso nervioso ya se puso nervioso 1800 seguimos en las transmisiones del 15 de septiembre como el pueblo lo pidió nosotros regresamos acá después de muchos años me encuentro con la señorita como se llama usted? alison alison hoy representando como se llama el instituto? como se llama? samagú que significa samagú? instituciones educativas bilingües santa maría de guadalupe santa maría guadalupe que bello verde verdad el verde de la naturaleza de nuestra etnia háblenos un poquito de berta cáceres quién es berta cáceres la escuchado mental por acá usted sabe quién es berta cáceres? tampoco por acá berta cáceres algo no no sé miren que el pueblo sabe ah pero ellos yo no no puedo argumentar nada ante esa lógica estamos de regreso en el cumpleaños de la patria me encuentro con este de excelencia académica no verdad? no el cuadro de danza cuadro de danza oíme y mencioname unos tres símbolos mayores los tres símbolos mayores que? ligno, la bandera y el escudo estudió verdad? claro este muchacho me llena de orgullo el muchacho de berta cáceres quién es berta cáceres? berta cáceres es una que peleó los derechos de los indígenas ajá y... ¿como está? ¿como se llama? Alejandra ¿como? Alejandra 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 Rubio Alejandra Rubio en Nakaome que hermosa con un vestido de danza eh... contestame que estamos celebrando el día de hoy? el día de la independencia patria de los países centroamericanos ajá el cumpleaños número? 201 201 en que año no nos independizamos estamos en el cumpleaños de la patria desde Nakaome Valle los estudiantes del instituto o escuela de agricultura Luis Landa nos han deleitado este día con su desfile vemos que traen unas carrozas allá atrás y me encuentro con el joven ¿como te llamas? Santiago Santiago ¿desde que lugar venís acompañarnos? de Aramecina de Aramecina ¿que estamos celebrando el día de Agotami? el día de la independencia o sea conoces quien es berta cáceres? ah? ¿quien fue berta cáceres? muy bien vamos a continuar por acá con la señorita ¿como te llamas? Keirin Cardenas Leirin el general Cabañas uno de los amigos de Morazán ¿que fue lo que hizo por Honduras? ya me aplazaron ya ya me aplazaron ya no nada el general Cabañas algo relevante algo que habla la historia del general Cabañas ¿quien fue él? ay Dios ya me aplazaron ya muchas gracias 3 probadas estamos en la transmisión de los delviles barrios me encuentro con un joven ¿como te llamas? el don Antonio Rodríguez el don ¿de donde nos acompañan? de Morolita de Morolita ¿que estamos? ¿que están cargando hoy? ¿que están? ¿que se llama? ¿que es lo que están cargando hoy? de la historia de la historia de Honduras ¿que sabe de la historia de Honduras? hablemos del escudo ¿que significa el escudo para Honduras? este no es Honduras hay la patria es un símbolo mayor o un símbolo menor el escudo es un símbolo mayor o un símbolo menor el escudo es un símbolo menor es un símbolo menor muy bien vamos a continuar más abajo vamos a ver ¿como te llamas hermano? ¿como te llamas? ¿como te llamas? Gustavo Adolfo García ¿que? orgulloso de andar celebrando el cumpleaños de la patria orgulloso de la patria es obligación eterno oye ¿para donde es huehuanchi? ¿como? para donde es huehuanchi vamos a ver vamos a ver vamos a ver estamos celebrando hoy ¿que representan este desfile? nosotros estamos representando esclavos los esclavos negros el África en sí que vino a Honduras ¿en que año? ¿en que año vinieron los colonizadores de descubrir Honduras? ¿en que año vinieron los colonizadores de descubrir Honduras? de los españoles, ¿verdad? Sí. ¿Y en qué año vinieron los españoles a Honduras? Vimos como Emiliano. Emiliano, Emiliano. Representa a la India Bonita, me imagino. ¿A quién representan estos desfiles? No, no le escucho. ¿A quién representa usted hoy en estos desfiles? A la India Bonita. A la India Bonita. Cuéntenos algo, ¿quién fue Lempira? ¿La qué? ¿Quién fue Lempira? ¿Lempira? ¿No sabe quién fue Lempira? Vamos a continuar por acá con más de las etnias, ¿verdad? Vienen representando a las etnias, ustedes. ¿Sí? La etnia hondureña. ¿A quién representa el día de hoy? A los indígenas. A los indígenas, la gente que estaba nativa aquí en Honduras. ¿En qué año llega Colón a descubrir América? En 1821. ¿Pero qué ha pasado? Los nativos tenían varios dioses, una gran cantidad de dioses, y este joven nos viene representando la vestimenta que utilizaban prácticamente los aborígenes, nuestros pueblos nativos en Honduras. ¿Cómo te llamás? El Iperdomo. ¿Erik, de dónde nos acompañas hoy? De La Paz. ¿De La Paz? ¿Desde allá venís a estudiar a la agrícola? Sí. Muy bien. Y cuéntame, ¿quién es para vos o quién fue Berta Cáceres? ¿Sabías? ¿Conoces a Berta Cáceres? No. ¿Has escuchado de ella? No, no lo he escuchado. Muy bien. Vamos a continuar entonces, pero este es el diseño que utilizaban nuestros antepasados, este representativo histórico de la Escuela de Agricultura Luis Landa. ¿De dónde nos acompañas, Carlos? De San Lorenzo. De San Lorenzo, ¿usted? Y cuéntenos algo sobre la historia que nos viene resaltando aquí. ¿Quién fue General Francisco Morazán? Pues... ¿El que viene aquí? General Morazán. Sí, o sea, hermano, veníte a la pregunta porque... Lo estaba viendo un poco soleado y... Ah, entiendo, entiendo. Eso no me lo esperaba. ¿Por qué fue redactada este acta de independencia que nos da la independencia a las cinco provincias unidas de Centroamericanos? Bueno, Francisco Morazán. ¿Ah? Francisco Morazán. Francisco Morazán. ¿Ustedes saben quién fue? ¿Quién redactó el acta de independencia? No. ¿Esta acta de 1821? No lo sé. El acta de independencia la redactó el señor abogado José Cecilio del Valle. Era alcalde en aquel entonces de Guatemala. Luis, ¿desde dónde nos acompañas aquí en Nacaume? No, y de Nacaume. ¿De dónde nos acompañas aquí? De... de Bucigalpa. De Bucigalpa. Cuéntenos algo. ¿Cuál fue para usted el logro significativo del general Francisco Morazán? Bien, vamos a continuar por aquí. José Cecilio del Valle. ¿Quién fue José Cecilio del Valle? ¿Por qué un brúcer nacional? Un brúcer nacional. ¿Por qué un brúcer nacional el señor José Cecilio del Valle? No sé, no me preguntaba nada. ¿Qué? 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 Centroamericana, ¿cuál es tu nombre, mi amor? Likbani Montoya. ¿Desde dónde nos acompañas? Desde Jícaro Galán. De Jícaro Galán. ¿Qué bandera aporta hoy? Costa Rica. Costa Rica. ¿Dónde fue enterrado el general Francisco Morazán? ¿Dónde se encuentran sus restos? ¿El de José Cecilio del Valle? No sé. No sé. ¿Legales o no? Sí, legales. ¿Cuántos ganó? ¿Cuántos? Fueron 493 junto con 233. Pues gané contundente, ¿verdad? Pues gané contundente con este hombre. Oígame, cuénteme cuáles son los símbolos mayores de nuestra patria. Los símbolos mayores. La ave nacional. Ajá. La bandera. La bandera. Está el escudo. Ajá. El venado. No, solo los símbolos mayores quiero. Ah, bueno, los árboles. Ay, pero qué idiota. ¿Cómo te llamas? Axel, a 100. ¿Qué grado está? Octavo. Octavo. Contame, ¿cuáles son los símbolos menores? No, los tres símbolos menores. Alejandra García. Alejandra, ¿de dónde nos acompaña? Del Jícaro Galán. Del Jícaro Galán. Cuéntame, ¿quién es Berta Cáceres? ¿Ha escuchado de ella? Una mujer feminista. Una feminista. ¿Lucha por los derechos de la mujer? ¿Qué representa para Honduras ella? Es la primera mujer que defiende a las mujeres. Bueno, vamos a continuar por acá. ¿Cómo te llamas, hermano? Jefferson Manuel Espinallot. Jefferson. En este momento estamos celebrando el cumpleaños de la patria. ¿En qué año Honduras se independiza de los españoles? En 1821. En 1821. ¿Quién firmó el acta de independencia? ¿Quién la redactó, mejor dicho? Dionisio Herrera. Dionisio, ¿cómo te llamas? Roxana. ¿Quién fue Berta Cáceres? Luchó contra los derechos ambientalistas. Los derechos del ambiente. ¿Ya murió ella? Sí, lamentablemente. Lamentablemente. ¿Usted cómo se llama? Emily Espinallot. Emily. ¿Qué grado está? En un décimo de humanidad. Décimo. Cuéntenos, ¿cuáles son los logros del general Cabañas para Honduras? ¿Qué hizo por Honduras Cabañas para que fuera un prócer? Pues, la verdad, el general Cabañas fue una persona muy importante que tuvo influencia en política y ayudó bastante a nuestro país. Ayudó a nuestro país. Estamos en la excelencia académica del Terencio Sierra. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Jenny Fermeliza. Jenny Fermeliza. Mire que la están grabando allá, no la graben ustedes. Qué malos que son. Aguita, aguita. Fue, sobre todo, que fue federal de toda la Constitución de Centroamérica y político militar hondureño. No, pero el logro para Honduras, esa fue información general, pero el logro que nos dejó. ¿Qué legado nos deja, Morazán? Pues, más que todo, es la salvación y lo que es la independización. La salvación. ¿De qué uno salva? Pues, más que todo, él fue un buen presidente. De la manera en la que nos gobernó, se puede decir que fue la salvación que él hizo en nosotros, los hondureños, y en lo que es Centroamérica. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Yo estoy. ¿Cómo te llamas? Es que los días adelante es uno más inteligente. No. ¿Cómo te llamas? Jaime. Agner. ¿Qué grado estás? Jaime, Galea, en onceavo grado. ¿ Onceavo grado? Oíme, ¿y quién fue Berta Cáceres? Berta Cáceres. Fue la defensora de nuestro país. Fue la defensora de nuestro país. Fue la defensora de nuestro país. ¿De qué lo defendió? Bueno, vamos a continuar por acá con otro de los de excelencia académica. ¿Cómo te llamas? Wilder Osorio. Wilder. Sí. ¿Por qué no das mascarilla? ¿Ah? ¿Por qué no das mascarilla? No, pero... No le confía en el COVID. ¿Ya no crees en el COVID? No. Bueno, contame, ¿cuáles son los colores de la bandera nacional de Honduras? ¿Qué significan? Azul turquesa y el color blanco. El azul turquesa significa los dos océanos que vayan las costas de Honduras y el blanco representa la paz y pureza en nuestro país. Así es. Miren, él sí sabe. Ailín. ¿Cómo? Ailín. ¿Meilín? Ailín. Ailín. ¿De dónde? Ailín. De... Nací en Tegucigalpa, pero estoy aquí en Nacabamé. Ah, muy bien. Y cuéntame, ¿quién redactó el acta de independencia de Honduras? ¿Puedes? El primer. Disculpe. ¿Quién redactó el acta de independencia? Francisco Morazán. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Otro de los chicos del Instituto Terencio Sierra, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Ernaín Reyes. Ernaín. Oye, mucho gusto. Igual. Mucho gusto. Qué gusto verlo por acá. ¿Qué estamos celebrando el día de hoy? Los 200 años de independencia. Es un año de independencia. ¿Cuándo nos independizamos nosotros de los españoles? Eh... ¿En qué año? 1821. 1821, así es. Muy bien. Aplauso. Lizy. Lizy, ¿de dónde nos visitas hoy? De Nacabamé. De Nacabamé. Estamos celebrando el cumpleaños de la patria, en el 201 aniversario, ¿verdad? Sí. De independencia. Cuéntame, ¿cuáles son esos próceres que han dejado huella en nuestra patria? José Dionisio de Herrera, José Trinidad Cabañas, Francisco Morazán, José Trinidad Cabañas, Francisco Morazán. Francisco Morazán también. ¿Qué hizo Francisco Morazán por Honduras? ¿Fue presidente de Honduras? ¿O no? ¿Qué hizo por Honduras? Dirigir. ¿Cuál es el logro que nos ha dejado para andarlo aquí en Escotecíles, representando? ¿Cómo se llama usted, señorita? Ada. ¿Qué grado está? Octavo. Octavo grado. ¿Qué anda celebrando el día de hoy? El día de la independencia de Honduras. ¿En qué año se independizó Honduras? En el año 1800... ¿La fecha? ¿La fecha exacta? 1821, el 11 de julio, creo. ¿11 de julio? Sí. Más o menos. Más o menos. ¿Cómo se llama usted, amigo? Jacir y Hernández. Yo le he visto en algún lado a él. ¿Dónde le he visto? No tengo... Ah, tal vez ahí en Facebook soy un poco famoso. Bien dicho, Arturo. Claro que si tú demuestras, ¿quién manda coño? Eh, cuéntenos algo sobre la historia de Honduras. Le voy a consultar. ¿Qué fue lo que hizo José Cecilio del Valle? El que firmó la acta de independencia. ¿La firmó él? Sí. ¿Él la redactó? ¿Ya la redactó y la firmó? Sí. ¿Él la firmó también? Eh, pues sí. ¿Por qué una cosa? Ah, no. Él redactó el acta de independencia. Estábamos en dominio español, él es un criollo, un abogado, pero... Él solamente la redactó. Él redactó, ¿verdad? Ok, vamos a cierra. Por aquí, Daniel, ¿cómo te llamas? Claudia. Claudia. ¿En qué grado está Claudia? Ah, noveno. Noveno grado. Perúntame, esos próceres que han dejado un legado en Honduras, ¿cuáles son? Ah, José Cecilio del Valle, Francisco Morazán, eh, Dionisio de Herrera. ¿Qué hizo Dionisio de Herrera, ya que te interrumpen? Eh, Herrera, no. Eh, fue el primer jefe de Estado. Fue el primer jefe de Estado de Honduras, correcto. ¿Qué más? ¿Qué otro logro le podemos catalogar a Dionisio Herrera? No. ¿Cómo se llama, amiga? Lisi. ¿Lisi? Sí. ¿Qué grado está? Décimo grado. Décimo grado. ¿Qué carrera estudia? Contaduría y finanzas. Contaduría. Cuéntenos algo sobre, ¿quién fue Berta Cáceres para Honduras? Fue, eh, un ambientalista que murió, eh, murió, eh, creo que fue más que todo asesinada por defender nuestras áreas naturales. Exacto. Excelente. La felicito. ¿Cómo se llama usted? Ashley Jaferian, arriba Cabrera. Ashley. ¿De dónde nos visita en Nakaome? De Sevilla. Sevilla. Cuéntenos algo sobre la historia de nuestro país. ¿Dónde nació José Cecilio del Valle? Xoluteca. Xoluteca. ¿Qué fue lo que hizo José Cecilio del Valle? José Cecilio del Valle. ¿Cómo fue que murió el general Francisco Morazán? ¿Dónde? En una batalla, pero no recuerdo muy bien dónde. ¿No sabes? No. ¡Cole lee! ¿Qué? ¿Cómo fue que murió el general Francisco Morazán? ¡Va! 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 Vombleayı.